Hoy retransmitimos desde el Estadio Nacional, hola a todos los amantes del fútbol, os habla Guillermo Reyler, como es habitual hoy nos acompaña Javier Fernández, buenas tardes gracias por estar, tenemos un partido de exhibición, serán hoy los contrincantes ahora va a empezar el encuentro 5 minutos y despeje más oportuno ¡Gracias! El portero atrapa sin dificultad Es el minuto 30 ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha roto la portería señores! ¡Qué gol! Veamos de nuevo esta acción Realmente es un auténtico li... Una falta clara ¡Buen regalo! ¡Fallan en los metros de fusilo! A ver si acá como era Y acaba el primer tiempo Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte El resultado es 1 a 0 Bien Javier, ¿qué te parece el partido hasta este momento? Bueno, de momento el partido es muy prometedor Espero que mantengan este ritmo Pues muchas gracias por tu opinión Veamos qué nos depara el segundo tiempo Acaba de empezar la segunda parte Es el minuto 5 ¡Qué entrada tan peligrosa! Lo está llamando para enseñarle la amarilla Despeja sin contemplación ¡Buen quedarse! $%&%&&&%%&&%&%&&%&%$%&%&&$%&%&&%&%&%0%&&%&%&%&&%&% &%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&&%&&%&%&%&%&%&%&&%%&%&%&%&%&%&%&%&&%& priced- 계 Meine Buy regards! ¡Jump! ¡Cabejazo! ¡Pase con la cabeza! ¡Gol! ¡Sí, señores! ¡Gol, gol, gol! ¡Ha tirado a reventar! Se ha visto igualado en el marcador. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. ¡Conecta de... Bien, está hacia arriba. Envía con la cabeza. Llegamos al minuto 25. Saca de banda. ¡Esto lleva peligro! ¡Y ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Gol! ¡Qué gol más impresionante! Se adelanta con ese gol. Volvamos a ver la jugada a cámara lenta. ¡Un disparo fantástico! Sus reacciones son muy rápidas. El suplente ya está calentando. ¡No, no, no! ¡Si no vamos a ningún lado! Se están organizando un ataque. Es un hombre muy alto. ¡Dispara! ¡Es porno! El suplente recibe el caluroso aplauso del fútbol. ¡Esta es su oportunidad! ¡Esta es su oportunidad! ¡Buen regalo! ¡Es una buena ocasión! Y suena el silbato que indica el final del partido. Ha sufrido mucho. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por tus opiniones. Ha llegado el momento de decirles adiós. Les saluda Guillermo Reilen. Hoy ha estado con nosotros Javier Fernández. Gracias, Javier. Ha sido un placer. Bien, pues aquí ponemos punto final. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.